¿Comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas, y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamenta, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su Social Security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere...? ¿Qué es usted? Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo lo escucha? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Cero dólar. ¡Gratis! Contamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. ¿Hasta? Sí. ¿Qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, subredalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Ey! Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy subredalto hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados tenemos a Elvira Rodríguez, su prestamista de confianza. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Aquí me encanta hoy el tema de hoy. El tema va a ser, el tema de hoy, para aquellos que están esperando, ¿qué van a estar aprendiendo el día de hoy? El tema va a ser cómo usted puede determinar el valor de su casa. O cómo usted puede determinar el valor de una casa. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de mucho de eso. Y por supuesto, como en todos los programas, y por favor, si producción me pone por ahí, ¿cuáles son los días que tenemos los programas? Todos los sábados a las 3 de la tarde, por supuesto. Pero también tenemos los martes a las 10 de la mañana. Y los jueves a las 12 del día. Aquí tenemos, por aquí están, pum. Martes a las 10 de la mañana, jueves a las 12 del día y sábado, por supuesto. ¡Hoy sábado! Porque no hay sábado sin sol, ni domingo sin amor. Y así es, ¿no? Y entonces, bueno, hoy vamos a saber, ustedes van a saber cómo determinar el valor de una casa. Para que tenga una cultura, para que nadie le diga lo que no es. Para que sepa cuáles son los criterios que se tienen que estar basando. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. También tenemos algunos regalos, por supuesto, cortesía de Elvira. Elvira, ¿qué nos trajiste para hoy? Mira, Juan Carlos, el día de hoy yo creo que sí nos volamos la barda. Porque está muy lindo la selección que tenemos el día de hoy. Tenemos una linda vajilla que tiene 16 piezas. Tenemos una soup pop para sus sopitas y para cocinar. Una arrocera. Y las personas que no conocen esto de aquí de arriba, eso se llama un wok. Es como para cocinar comida un poquito más grande. Es como lo que suelen un poquito más grande. Oh, esa es como la que me gusta mucho, la panda express. Yo creo que ahí es como el saltén ese para, oh, qué bien. Como me gusta. Bueno. Ya, ya, sí, le echa candela ahí y bueno, qué bien. Me gusta. Bueno, ya sabes, si le gusta la comida y todo esto son regalos, cortesía de Elvira. Y que tienen que ver con las cosas de la casa. Porque aquí hablamos de casa. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, yo soy un real estate con licencia aquí en Las Vegas. Elvira, prestamista con licencia en Las Vegas. ¿Tienes licencia en algún otro estado? Tenía en California, ¿no? No, te la tengo en California activa, pero también tenía licencia en Washington, Oregon, Idaho y Arizona. Entonces, ahora mismo tienes activa la de California. La activa de California. Ya sabes, si usted vive en California, si está en California y quiere tener un préstamo de casa y quiere comprar una casa aquí en Las Vegas, pues aquí ya tiene Elvira, Elvira Rodríguez. Entonces, bueno, Elvira, el tema es tan bueno, súper bueno de hoy. ¿Cómo determinar el precio de una casa? ¿Cómo se determina? ¿Cómo un real estate le pone el precio a la casa? ¿Es el real estate quien le pone el precio a la casa? Bueno, de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Exacto. Y por supuesto, aquí nos está diciendo producción, si quiere uno de estos regalos que acaba de enseñar Elvira, pues ponga tres números, tres números del 1 al 75. Y recuérdese de darle un like, un corazoncito, comparta, comparta este video para que otras personas puedan aprender también, porque este es el objetivo, este es un canal educativo donde usted va a estar aprendiendo muchas cosas de cómo hacer el dinero acá en los Estados Unidos. Somos latinos, al igual que usted, vinimos a este país a lograr el sueño americano. Y eso es de lo que hablamos acá. ¿Cómo lograr el sueño americano? ¿Cómo lograr el sueño de tener una casa acá en los Estados Unidos? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo los millonarios ya se han dado cuenta de que el real estate es el mejor medio de invertir su dinero? Y eso es lo que le vamos a estar hablando acá. De eso es lo que le vamos a enseñar. ¿Cómo hacer dinero? Aquí nos pusieron, compre su casa acá. Claro que sí. No hay mejor inversión. No hay mejor inversión, ni la bolsa de valores, ni, bueno, la mejor inversión es su casa. En retorno también, historialmente. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. Si Ponción nos permite, pasamos a la presentación que vamos a estar hablando de cómo elegir el precio de una casa. Si Ponción nos permite. Ah, porque Ponción ya está esperando aquí a la una, a las dos y a las tres. La magia de la televisión, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos que después idear algunos efectos especiales. Algunos otros efectos especiales. Digo, cuando yo haga así, suelte candela para arriba o algo así. Vamos a ver. Así como el estilo de los Transformers, que le hagas así, le vente la bola y aparece, va algo así. Ahí está diciendo, Ponción, no apriete, no apriete. Pero bueno, ahí vamos a ver. Porque me gusta todo este sistema, esto, y esto, de esos, ¿saben lo que es? ¿Saben ustedes qué cosa es la vaca morada, el ejemplo de la vaca morada? ¿Saben lo que es la vaca morada? Yo tengo el libro y lo estoy haciendo en que Elvira lo lea. Oh, tiene, ¿qué libro estás leyendo? ¿Cómo se llama el libro? The Purple Cow, en inglés. The Purple Cow, ¿se llama? Como de que no, y Elvira la está leyendo. Elvira, tu niña. La chiquita. Qué bien, qué bien. Y eso, y de eso se trata, amigos. Ustedes que son emprendedores, ustedes que nos están mirando en estos momentos porque quieren aprender, porque estoy seguro que quieren un mundo mejor, un sueño americano. Y de eso se trata. ¿Saben ustedes lo que es la vaca morada o The Purple Cow? Como decía Elvira en inglés. Se trata de hacer la diferencia. Se trata de hacer lo que otras personas no han hecho. Por ejemplo, yo como emprendedor, sea lo que sea que usted está haciendo, usted puede ser ahora handyman, puede ser limpiando a carpeta, car wash, limpiando casa, cuidando babies. No sé, usted mencione todas las cosas, arregla carro. La cosa es tener una vaca morada. ¿Y qué? ¿De dónde viene esto de la vaca morada? Le voy a decir, porque esto cuando un amigo mío me hizo el cuento de la vaca morada, después me hizo verlo en YouTube. Y búsquelo en YouTube, lo puede encontrar en YouTube. De hecho, si ven el link, hablando de YouTube, ya tenemos por acá producción, tenemos un link que sigue para que nos siga en todas las redes sociales. Mira, aquí nos puso atrás del link. Pero bueno, nos puede seguir en YouTube como Juan Carlos Carrera. Nos puede seguir en Facebook como en nuestra página de Juan Carlos Carrera Realtor. Y nos puede seguir aquí. Yo siempre me pierdo. Esto es como los espejos que tienes que mirar. So, al revés. So, acá está el de Instagram. Ah, ¿y cómo está? No, es aquí. Ajá, así es. Acá está el de Facebook. Y el mira, ese ya aquí. Por acá está el de... Sí, aquí está el de YouTube. Pues estos videos nos los puede estar viendo ahora en YouTube. Y el link, el link de YouTube lo tenemos ahí en los mensajes. Ahí va en la producción. Si ve este linkcito acá, ahí mismo va a haber uno principal. Bueno, ahí puede, si quiere ver esto en YouTube, después lo puede salvar. Sabe que usted puede salvar los videos en YouTube para verlo en una carpeta si lo quiere ver. Porque ahora posiblemente que esté en el trabajo, en el break. Como la semana pasada teníamos una persona, ay mi madre, estaba limpiando cuartos, estaba trabajando, pero estaba a la misma vez. Ay, me van a botar acá el trabajo. Por favor, no lo hagas. O sea, guarde el video y después lo puede ver. Suscríbase al canal de YouTube. Y se trata de... Recuerde poner la campanita en YouTube. Ahí nos los puso ya producción. Sí, que se pierde uno. Acá está. Póngale para que pueda. No se pierda uno de estos videos y aprenda, aprenda. Y el ejemplo de la vaca morada. Le cuento cuál es el ejemplo de la vaca morada. Mira, ¿por qué no lo haces si ya te lo leíste el libro? ¿De qué cosa se trata la vaca morada? Cuéntame. Es de que la persona que está haciendo su profesión sea diferente a la otra persona que lo está haciendo. Encontrar eso que te hace diferente, eso que te da la pasión y lo que te pone arriba del nivel de arriba de los demás. Esencialmente lo que significa. Sí, pero ellos tienen un cuento de cómo, de por qué la vaca morada, ¿sí te lo saben? El cuento no sé, en el libro yo... De que va a un carro y está viendo un pasto verde, no... Ese sí no lo es, ese no lo es parte del libro. A ver, dime eso. Bueno, eso lo leí, lo vi yo en YouTube. Y el tema es que... Estaban dos personas en un carro y en una... ¿Sabes que cuando usted va de un estado a otro, que son cinco o seis horas, de viaje, usted empieza a ver un pasto verde, dice que estaba en uno de esos estados donde el pasto era verde, pero qué... Una cosa tan linda, cosa que usted nunca había visto. Y tú veías el paisaje, qué cosa más linda. Las personas decían, mira para este paisaje, qué cosa más bella. Pasto verde por acá, pasto verde por la izquierda, para la derecha. Y era una cosa emocionante. Pero después de dos, tres horas de camino, seguía el mismo pasto verde. Entonces ya lo que fue emocionante en un momento, ya no era lo mismo. So, después cambió, cambió. Después eran muchas, muchas vacas. Y ya pasaron dos horas. Y más vacas. Y seguían las vacas. Cuando vio las vacas, dice, mira, pero ahora tenemos animales. Teníamos primero el pasto verde, después teníamos animales. Fue una atracción en ese momento porque, bueno, eran animales. Mira, mira las vacas, mira las vacas. Pero después de dos horas, ya estaba cansado que ya le mareaban ver vacas. Todas iguales. Todas iguales. Y a las dos horas y cinco minutos, pararon el carro. ¿Y sabes por qué? Porque vieron una vaca morada. Y nunca habían visto una vaca morada. Y de eso se trata. De que en el camino de la vida, usted vaya encontrando esas vacas moradas. Ese pasto verde. Cosas diferentes. Al hacer diferente, por ejemplo, yo para diferenciarme de 18 mil real estate que hay aquí en Las Vegas, me hice mi propio show. Y ese es el objetivo acá. ¿Cuánto cuesta usted, emprendedor que nos está mirando en estos momentos, ir a hacer marketing en una televisora donde todo el mundo lo está haciendo? Pues hay que encontrar esa vaca morada. Y entonces ahorita todos van a tener esto que tenemos nosotros aquí. Entonces, bueno, hay que encontrar esa otra vaca morada. Pues le exhorto a usted que busque la vaca morada. Por ahora, tenemos esta información completamente gratis para aquellos emprendedores que nos están siguiendo, que nos siguen y les gusta aprender. Están en Facebook anyway. So, quiere decir que no están trabajando. Bueno, o si no es como la señora que nos está mirando mientras estaba trabajando y que estaba sufriendo de que podía ser el jefe que lo podía regañar. Pero bueno, de eso se trata. Busque siempre cuál es su vaca morada. Bueno, y con esta lección vamos entonces a la presentación de lo cual va a aprender hoy. Y qué va a aprender usted. Dice, yo soy cubano. En Cuba decía que había José Martí, una persona, un héroe. Escritor. Un escritor. Decía que todos los días no hay un... A ver, que no hay un buen día si usted no aprendió algo bueno. O sea, pregúntese cada día qué aprendió. No sé exactamente cómo se decía. He tenido una frase que decía, el niño no va a la escuela si no aprende algo nuevo. Algo así. So, vea qué aprende en la vida. La vida es una escuela. Pregúntese usted, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí ayer? Busque qué está incorporando a su inteligencia, a su aprendizaje el día de hoy. Y hoy le propongo de cómo aprender, cómo sacar el precio de una casa. Y ahí va. Mira, presentación no esperaba del 1 al 2 y el 3, pero bueno, ya dije, ahí va. Y bueno, pum. Ahí va. Ya la magia de la televisión. Entonces, bueno. ¿Qué es la evaluación? Muchas veces las personas la conocen como appraisal o tasación, ¿verdad? Sí. De una propiedad. Entonces, mira, vamos allá. ¿Qué cosa es un appraisal o una evaluación? Un appraisal es un estimado de valor que usualmente se contrata por los bancos por un experto que da la opinión del valor de la casa. Pero ahí en ese detalle lo hicimos un poquito más corto. Un appraisal es un estimado de valor por un aspecto que compara a la casa. Ok. Y, viste, ya nos están llamando. Sí, ya nos están llamando. Perfecto. Entonces, siempre... Bueno, entonces, eso es lo que es un evaluador. O sea, el appraisal es en inglés, el evaluador es en español. Entonces, vamos a hablar ahora, Elvira, háblanos de las diferentes inspecciones que hay en una casa. En la compra de una casa, decimos que hay... Yo diría que hay cuatro diferentes inversiones. Ok. Entonces, háblanos un poquito de ella. Mira, la que más usamos nosotros en el mercado, que yo creo que es súper importante, pero no es obligatoria, es la inspección general de una casa, donde es muy detallada. Y mucha de la gente que viene con nosotros y estamos en el proceso de la compra de la casa, se confunde entre realmente qué es la inspección de la casa y cuál es la evaluación de la casa. En sí, la inspección es opcional. Es algo que usualmente ustedes, ¿verdad, Juan Carlos? Les ayudan a seleccionar a una persona que vaya a... que viene siendo a inspeccionar con detalle la calificación de la casa, que viene siendo el aire acondicionado, el heater, viene siendo ya la plomería de la casa, la parte eléctrica de la casa. Se miran... Se buscan algún defecto que sea de estructura o de fundación. También miran si hubo algún problema con ya sea un goteo por el techo, que se ha ido acasado por los techos. Y los defectos en sí en la casa. Sí, y esto, como tú decías, la mayoría de las personas quieren comprar una casa. No saben de los detalles, punto. Yo lo que quiero es comprar una casa y, bueno, por eso están contratando un experto. Pero, por supuesto, a veces no saben cuáles son los inspectores, los mejores inspectores para comprar, para hacer una casa. Y nosotros, bueno, recomendamos a algunos... Pero, ¿quién decide cuál es su inspector? Es usted. Usted, el comprador de la casa, es quien decide qué inspector. ¿Obligatoria? No es. No es obligatoria. Muy recomendada. Pero sí muy recomendada, como dice Elvira, porque te imaginas de comprar su casa y después que compre la casa, tengas el aire acondicionado que no funcionaba. Pero, por supuesto, usted no es técnico en aire acondicionado. Usted no sabe, usted no tiene los aparatos o las herramientas técnicas para saber si está funcionando o no. Así como el guarajiri. ¿Sabes cuánto te cuesta un aire acondicionado? Pues te puede costar mucho dinero, entre 5 mil a 15 mil dólares. Dependiendo de qué tan grande esté la casa. Exacto. Entonces, usted no va a querer comprar una casa donde usted tiene que poner casi, por lo general, todo el ahorro que ha tenido por 1, 2, 3, varios años. Y entonces, ahora, acabas de comprar la casa, te acabas de dar la llave, y tienes un problema en el aire acondicionado que son 15 mil dólares, 10 mil dólares, lo que sea que sea el problema. Más aparte, Juan Carlos, no todas las personas somos expertos en qué tenemos que notar en la casa. Hay mucha gente que nunca ha trabajado en construcción, que no sabe qué buscar. Entonces, una rajadita en la pared, puede decir, bueno, una rajadita en la pared no es algo significante, pero tal vez sea realmente un problema con la construcción. Te cuento una historia. Tengo unas amistades que la persona es técnico. Él sabe de todo lo que es la construcción. Él fue de mantenimiento, trabajaba de mantenimiento en unos condominios. Bueno, él una vez que quiso ayudar a unos amigos, compraron también con nosotros, no vamos a mencionar el nombre, pero para que tengan una idea de qué puede pasar, esa persona dijo, bueno, yo quiero, yo tengo a mi amigo, yo tengo, usted puede hacer eso. Usted puede buscar a su amigo. Pero fíjense que fuimos una vez a inspeccionar y él trató de ver todas las cosas y le faltó. Fuimos, por alguna razón, tuvimos que ir una segunda vez. Y en la primera inspección, no se dio cuenta que uno de los problemas que tenía la casa. Y eso es lo que pasa. La casa tenía un liqueo, al parecer, en algún lado de la casa que no era visible. Puede ser los sprinkles a veces en la casa o a veces, no sé, una tubería interna en la casa. Y la cosa es que la llave, el reloj que tiene afuera de la casa, estaba pasando, todas las llaves estaban cerradas, pero sin embargo, marcaba que estaba pasando ahí. Había un problema. Pero eso no lo detectó, era la primera. Y sí tenía la mejor intención, pero mira, fue que se lo olvidó porque no es lo que hace él día a día. Y sí es un buen amigo, se lo recomiendo, es una persona y la mejor intención era de ayudarle a su amigo. Pero te imaginas que no se hubiera ido una segunda vez y él no hubiera visto eso, hubiera comprado a su amigo con la mejor intención la casa con un problema que puede ser de romper pisos, de muchas cosas. Tan sencillo, las personas que se dedican a esto, Juan Carlos, tienen un termostato que lo ponen junto a las partes donde están los ventiladores del aire acondicionado y te mide la temperatura, si la temperatura está correcta en el aire acondicionado o con el heater. ¿Y cuántas personas tenemos ese aparato? Bueno, de hecho, vamos a tomar un tema, voy a tener un tema pronto, quizás la semana que viene, de todas las cosas que se toman en cuenta en una inspección. Pero bueno, ahora esto, vamos a hablar sobre el aprecio. Entonces, el segundo es el aprecio o la evaluación. es que se enfoca más en lo que es la parte, es decir, que usted pueda vivir la casa y eso es lo que ellos van a estar viendo. O sea, que no haya ninguna mala condición de que usted no pueda vivir la casa. Ese más es la superficie. Se miran que no haya ningún hueco de la casa. Hay alguna ventana que tal vez esté rota. Pero el evaluador no va a ir ahí a meterse al ático o a mirar si hay mucho goteo o no se va a meter ahí a ver, como dices, a hacer un examen en la electricidad para ver si hay humedad o no. No va a mirar si se está goteando mucho en el baño. Obviamente, si es obvio, lo van a notar. Solamente si es visible, si es visible, lo va a determinar. De hecho, tuve una venta de una casa que el evaluador no tenía piso y no importó porque bueno, estaba viviendo la casa fue un condicional. No, no, no. ¿Fue FHA? No, no fue FHA. Fue un convencional. Ah, convencional. Yo me entiendo que dijiste un condicional. No, convencional. No todos los tipos de préstamos porque un FHA es un poco más requisito. No lo hubiera dejado pasar. No lo hubiera dejado pasar pero con un convencional a veces son más flexibles y exactamente como dice Elvira pero a veces mira, con el piso no le importó pero sin embargo no todos los bancos. Hay bancos que no te dejan pasar con ese problema de que no tuvieran piso pero estaba bien era un piso plano sin ninguna agolladura ningún hueco que no pudiera ocasionar algún accidente entonces por eso sí se pudo hacer y bueno se le iba a poner el piso pronto la intención era de modificar la casa. Bueno y lo otro es que ese evaluador lo que tiene es la intención de determinar cuál es el precio de la casa la tercera inspección que puede ver en la casa es la caminata o walkthrough ¿en qué se ve? ¿para qué es la caminata o walkthrough? Elvira Bueno esta es más parte que te corresponde a ti con la persona que está comprando la casa y en cierta fase a nosotros nos segura que antes de entregar esas llaves como banco la persona está de acuerdo en las condiciones que de la casa y que están listos para tomar posición entonces cuando un realtor me entrega a mí un walkthrough quiere decir que todo ya está listo para finalizar ese proceso. Exactamente ahí todo lo que se acordó en la inspección inicial por eso se le manda porque el inspector te manda un reporte y tú se lo mandas al vendedor y es una cosa negociable recuerden que usted no está obligado a comprar la casa ni el vendedor está obligado a vender la casa es un concepto que no mucha gente tiene y que es esencial a la hora de una negociación la compra y venta de una casa ni usted está obligado a comprar ni el vendedor está obligado a vender todo es un proceso de negociación así que mientras usted tenga un real estate experto en negociación pues usted le va a ir mejor en la transacción y la otra inspección que no es una inspección no es una inspección ¿cómo le voy a decir? que tenga que ver con el proceso de la casa pero sí tiene que ver ya los trabé ya los confundí hasta a mí me confundiste son casos a ver repite eso una vez más tiene que ver con el proceso de la compra de la casa pero no tiene que ver ¿cómo es así? es la inspección cuando usted va a comprar una casa usted tiene que elegir cuál es la seguranza de la casa ¿ok? y la seguranza tiene que hacer una inspección pero puede ser que la haga en el proceso de la casa en el estado de Nevada fíjese esto es curioso y es un poco que me pone un poco furioso a mí porque me ha pasado que he tenido clientes que se han desfavorado por no han sido favorecidos por la ley esta de Nevada porque aquí no precisamente no tiene que pasar o no se tiene que hacer una inspección de la aseguradora en el momento que se está haciendo la casa no necesariamente puede ser que la haga puede ser que la haga después de haber cerrado la casa y me ha pasado que ¿por qué la menciona este tipo de inspección acá? porque me ha pasado que hay clientes compran la casa al mes le hacen una inspección y no la pasa y no la aseguran la casa pero sin embargo ya compraron la casa pues como tú dices puede ser bueno y puede ser malo puede ser bueno porque si se hace la inspección antes y si la casa tiene muchos detalles la cantidad de la póliza de esa póliza puede estar demasiado alta que me puede afectar a mí el ingreso versus deudas y entonces tenemos problemas para calificar pero puede ser mala como tú dices ya que debemos cerrar la transacción o tratar de conseguir un nuevo seguro puede ser problemático exactamente y no solamente eso porque mira lo que hace la inspección esta inspección de la aseguradora te dice mira tienes problemas en el techo pues tienes que arreglar el techo entonces ahí viene un dinero que usted no contaba y que ahora tienes que arreglar el techo o tienes que cambiar de póliza o cambiar de póliza pero la otra póliza puede hacerte lo mismo entonces prácticamente te dicen no si es con la misma aseguradora me ha pasado que dicen si no lo arreglas pues no te aseguramos te vas a tener que cambiar un tiempo creo que son te dan 30 días 30 días creo que son para hacer eso me parece bueno esas son las cuatro las cuatro inspecciones que usted va a ver y bueno la diferencia bueno déjame ir un poquito atrás ya bueno ahí estuvimos hablando de la diferencia en cada una cuando fuimos tocándola ¿en qué se basa el evaluador para obtener el valor de una casa Almira? bueno el evaluador en sí tiene diferentes categorías en lo que se está basando puede ser uno de ellos viene siendo el tamaño de la casa el tamaño del terreno de la casa las cantidades de la construcción en sí si es una construcción que tiene estaco fuera o tiene madera también puede ver si tiene muchos problemas con la casa ya sea con vidrios rotos o tal vez una casa que no ha tenido ninguna clase de arreglos recientes que tal vez la casa ya tiene 30 o 40 años y nunca se le ha hecho nada en la casa entonces puede ser también una cosa que pueda afectar sí y bueno como decía Almira el tamaño los pies cuadrados son esenciales a la hora el tipo de lote o patio que tenga la estructura de la casa bueno todas esas son cosas que pueden afectar en el precio de la casa vamos a pasar entonces me está diciendo producción que pasemos a los saludos tiempo de salud tiempo de salud así que pongas un saludo por favor Almira te has conectado ahí claro mira ahí vamos a ver que vamos a ver vamos a hacer los saludos tiempo de salud quienes están conectados aquí con nosotros hoy oh my god mucha gente recuerda poner sus números del 1 al 75 ponga 3 números del 1 al 75 y se puede estar tenemos algunos regalos ahí para usted bueno ahí tenemos Lisette Lisette Borges Mali Mali Rumbao tenemos a Heidi Magallanes nuestra top fan Heidi saludos tenemos a Cindy Miranda Cindy Roberto Rodríguez Roberto también tiene ya vimos a Roberto también tiene su compañía emprendedor latino igual que nosotros llegamos acá a los Estados Unidos aquí en Las Vegas y tiene su compañía de limpiar carpetas así que ya saben si está interesado en la compra de carpetas de la limpia o bueno a lo mejor a lo mejor te lo pones o él debe saber Lady Caridad Gabriela Minera si Mena perdón Gabriela sabes que Gabriela compró fue contigo no recuerdo no me recuerdo bueno Gabriela compró compró casa y el esposo de Gabriela fue el ganador del de la semana pasada uno de los ganadores la semana pasada se ganó un premio también Lady Caridad ya habíamos dicho Yunaisi Aguilar Rosa Solorzano Solorzano o Solorzano dicen en producción por ahí tenemos a Otoniel saludo Otoniel que ya también fue ganador sí y siempre nos sigue también ajá Julien Rivero Manuel Molina Heisy Aguirre Eliab Eliab Chris que ya puso sus números quien más tenemos Zaira Giselle saludos Ladies Caridad Gustavo ya no habías mencionado creo Gustavo Checol Chechol no Chechol Chechol esa esa no está oh oh hay una pregunta hizo Gustavo que no que ahí refíjense cuando pongan su número porque mi asistente de producción va a estar rectificando si el número ya lo puso otra persona pues para que no lo ponga y se puede estar ganando su premio tres números del 1.75 para que se gane un premio gratis solamente por estar mirándonos acá ¿Cómo dirá la señora Miladense acaba de conectar también? Campestani desde Florida Campestani otro Real Estate que trabaja con Rosa León ahí tenemos excelentes amistades a Real Estate en otros estados en este caso Florida saludos hermano ¿Quién más tenemos? Backlut una pregunta para Elvira para poder comprar casa en mi caso como Soapropiler mi income usa los taxes de los dos últimos años nosotros nosotros usamos los impuestos de los dos últimos años al menos de que tenga usted un historial más de cinco años ya con su propio negocio puede ver una excepción y entonces qué tipo de excepción como es así si él tiene cinco años ¿no la van a ver sus taxes? Freddie Mac ofrece un programa donde si ya tienes más de cinco años con tu propio negocio tienes buen crédito y buenas categorías nos pueden ver nada más excepción de usar solamente el año más reciente así es bueno Roberto pues llámalo porque a lo mejor si tienes más de cinco años si no si tienes que esperar si empezaste tu negocio hace poco por cada 1099 es decir por cada negocio que tú tengas pues vas a tener que esperar dos años para que te obtengas en cuenta el ingreso también también hay programas y siempre lo explico que no son conversionales los programas que les hablan por ahí de que alternativos pues le va a subir más el pago tiene que poner más down payment tiene que poner los intereses son más altos y son los programas estos de ban statement que si no necesita taxes porque usted me imagino que se quiso ahorrar un poco de dinero para no pagar tantos taxes para atrás pero al final a la hora de comprar una casa le va a estar perjudicando dice que ya tiene cinco años saludos entonces para Kilian Pérez Dinora Aragua ¿qué dice? Milady Rabogino que está disfrutando de su nueva casa y su nueva es su baby y su nieta Yalina Rubio saludos Yalina pon pon tu número tres números 1 a 75 y te ganas un regalo gratis Neila Cristóbal Cristóbal ¿quién más? ¿quién más tengo por acá? un saludo saludos 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 bueno ahí está rifa rifa dice Cindy rifa rifa y bueno sí claro que sí vamos a estar siguiendo de cómo la presentación de hoy es cómo se le determina a usted el valor de una casa es decir cómo se puede ver el valor de la casa si usted está pensando en quiero vender quiero vender quiero ver cuánto le puedo ganar a la casa la información es completamente gratis y le vamos a estar enseñando de cómo es que se hace este proceso pero nos están diciendo que rifa y es tiempo de rifa entonces vamos a pasar a la rifa ¿qué creen ustedes? nos están diciendo rifa entonces mira ¿estás dispuesta? ¿estás ready? yo creo que sí estamos listos el día de hoy Juan Carlos porque ya es hora de despertarnos y como no tenemos café pues a la rifa vamos ok vamos a ver ¿qué tenemos el día de hoy? recuerde compartir comparte, comparte que el que comparte recibe la mayor parte así es entonces para todos espero que se hayan puesto ya sus numeritos de tres números de 1.75 y por favor compartan este video con las demás personas que conocen y con la selección de los que tenemos muy buena selección así que ¿listos? Juan Carlos listos bueno en lo que sale acá el número les digo que del 58 al 65 están vacíos del 71 al 75 están vacíos a exposición si me va a ver un poquito más porque no veo los últimos números a espándalo por favor entonces mira ¿qué sacaste? ¿qué sacaste? el número ganador el día de hoy el primero es el número 2 el 2 el 2 es Miladis Rebollido hola perfecto oye eso fue de ahí apunta y dispara si perfecto dispara ya Miladis felicidades recuerden recuerden que la persona para que se gane el premio tiene que estar conectado hasta el final así que si Miladis se me fue a terminar a hacer sus frijoles que nos diga y recuerden que Miladis también ya fue ganador de otros premios en Bermel Metacomit con Carlos ajá así es pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente así que vamos a ver si Miladis está conectada Miladis está conectada dice sí sí hola hola saludos a Helen saludos saludos ya abuela ya es una niña preciosa sí ajá entonces Miladis ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? la Black Decker la Rosera que es la Rosera sí tenemos otro caldero un caldero de Tuls soul pot ¿qué más tenemos Elvira? bueno también tenemos esta cacerola china que es muy yo la uso para muchas cosas Juan Carlos es muy útil para mí y también tenemos un set de platos de 16 piezas así que nada más necesitamos a Miladis que me diga qué es lo que se necesita para su casa el día de hoy Miladis ¿qué quieres? entonces huevo de platos dice huevo de platos felicidades pues enseña ahí pues enseña acá Elvira el huevo de platos está pesadito está pesadito pero mira qué lindo está precioso el huevo de platos ¿cuántos platos son? son 16 piezas un set muy completo es muy lindo el huevo de platos mira tiene más que muchos casos y peores pues miren lo que se ha ganado Visele y solamente por estar en Facebook aprendiendo y ganando eso es lo que tratamos de hacer aquí que usted aprenda y gane mucho conocimiento y también porque no alguna que otra cosa que decía a usted se lo merece ¿por qué no? entonces bueno seguimos con la presentación porque también usted vino aquí para aprender cómo aprender en este caso el día de hoy es cómo aprender de cómo se le pone el precio a una casa así es cómo yo puedo saber cuánto le estoy ganando a mi casa entonces bueno Elvira nos quedamos presentación a una a dos a las dos y medio bueno ahí tenemos entonces bueno estamos diciendo que se va a hacer el evaluador déjame ver le voy a ver si por ejemplo tenemos una casa por acá oh refresh esto esto es una casa que tenemos acá es un ejemplo de una casa que estamos vendiendo ok esta casa de hecho muy buena casa se lo recomiendo a usted si tiene si se está viendo o no se ve no no estamos ahí todo bien con cámaras alguna tienes que bajar a minimizar la presentación que tengo que hacer aquí producción para poder enseñar acá cómo nosotros los real estate determinamos el precio y de ese cuenta vamos déjame ver si toco aquí y pongo duplique se quitó bueno aquí está porque entonces por cada pantalla tengo que hacer eso entonces mire esto y por favor mi profesor me puede poner en la esquinita aquella que mira que en blanco y todo está entonces mire cuando nosotros los real estate en la evaluación no la pone ni usted que es el dueño de la casa los real estate te damos una idea de dónde está el precio de la casa y más o menos nos basamos en el mismo criterio del evaluador ok entonces bueno vemos por los taxes del estado vemos cuántos cuartos tiene la casa cuántos pies cuadrados tiene la casa están registrados si exactamente entonces así es como nos vamos a dar cuenta de bueno de cuál es el objeto que vamos a estar comparando entonces vamos a buscar lo que hacen los evaluadores es que ellos ponen 20% y lo más importante los pies cuadrados y que esté a una milla de alrededor no va a comparar casas en el North Las Vegas con casas en Summer claro que no no tiene sentido ¿verdad? a la una milla alrededor vamos a ver casas que se han vendido en los últimos seis meses importante eso porque si lo compara con las casas que se vendieron en el 2008 2012 pues no tiene sentido ¿verdad? porque era otro tipo de mercado entonces van a ver los últimos seis meses de comparación idealmente tratan de mantener en tres meses y después extienden a seis si es necesario bueno exactamente mientras más fresco esté pues mejor ¿verdad? entonces bueno y por supuesto mientras más ellos tratan de buscar lo que se llama un MASH lo que se llama una casa que sea casi idéntica ¿ok? y si hay una casa idéntica que se ha vendido en los últimos tres meses ese es el precio de la casa ¿ok? pero entonces bueno como lo vemos acá en el sistema nosotros los Real Estate y esto acá que están viendo ustedes es el sistema que tenemos acá nosotros los Real Tour entonces por supuesto si estamos comparando con casa de familia ve aquí que lo tengo señalado pues tenemos que comparar con casa de familia si la casa que usted tiene es casa de familia si tiene tan house pues tan house es lo que vamos a comparar pero en este caso es una casa de familia lo vamos a comparar no vamos a comparar el precio porque precisamente eso es lo que estamos determinando eso es lo que vamos a ver en cuanto a cuarto vamos a ver ya eso sería como un detalle porque si tienen los mismos pies cuadrados hay casas que tienen los mismos pies cuadrados pero una tiene tres cuartos y otra tiene cuatro cuartos entonces esto no es relativo a veces lo pueden tomar en consideración pero a veces no porque a lo mejor tiene un máster grandísimo que mucha gente va a valorar que mejor lo que ando buscando es este máster grande en vez de cuatro cuartos chiquitos o lo opuesto puede ser o lo opuesto o yo necesito cuatro cuartos chiquitos porque yo tengo mi familia y aunque el máster no esté tan grande pero prefiero cuatro cuartos porque tengo muchos hijos y cada uno quiere su cuarto también lo basan en utilidad que tan útil es la casa ok entonces vamos a ver por ejemplo esta casa mide dos mil pies cuadrados y entonces se va a tomar un 20% aproximadamente un 20% le ponemos acá que aproximadamente un 20% estamos hablando de 300 dólares para arriba 300 pies para arriba 300 pies para abajo entonces dos mil es lo que viene la casa pues ellos le van a poner acá si se fijan es lo que van a poner y en los años los años van a poner si hay 10 años arriba y abajo del año en el sujeto pues eso lo van a lo van a estar viendo entonces por supuesto muchas veces no tiene sentido que compares con casas que se han vendido en Repo ni Chorcell si la casa tiene piscina pues es mejor que la compara con las casas con piscina y si no igual pero en muchas ocasiones yo la pongo porque puede haber que sea se esté vendiendo una casa que no tú estés comparando la tuya tiene piscina pero se ha vendido una casa sin piscina más cara supuestamente si tiene piscina su cara debe valer más cara pero puede ser que hagas una sin piscina que se ha vendido más cara por eso no la pongo porque si hay ese caso pues entonces me doy cuenta y ahí tomamos eso como valoración y por supuesto buscamos que sea casas de un piso con casas de un piso no vamos a comprar si hay si hay comparables por ejemplo en esta casa pues vamos ya vimos ya pusimos todos los criterios que queríamos comparar entonces vamos a ver comparar que esté a un a una milla a una milla de esta casa esta casa les voy a enseñar porque esta casa está 15 mil dólares escuchen bien esta casa está 15 mil dólares por abajo del precio que normalmente están las casas en esa zona y como los van a saber usted como van a saber usted si tiene usted un buen negocio pues esta es la manera así que manténgase ahí y aprenda porque mira aquí estamos la casa aquí vemos la casa en sujeto está por la tropicana y la Nelly así que si está buscando casas en esta zona esta es la mejor casa que puedan encontrar por ahí porque es la casa más barata que está en venta en estos momentos entonces bueno como le digo mira ahí está una milla como ven radius una milla aquí está ok y entonces vamos a ver los resultados vamos a ver qué vamos a tomar como resultado si está interesado en esta casa pues me dejan saber déjenme enseñarles las fotos de esta casa porque son otras de las cosas que van a tener en consideración porque por supuesto si mi cocina está arreglada pues voy a consumarme con las casas que se hayan vendido y eso es lo otro que vamos a ver lo que está rojito que dice S eso quiere decir que está vendido SOB ok esto que dice ahí SOB ese es el estatus el AR quiere decir que está activa ok y lo que está en ACS o ACNS quiere decir que está en contrato pero que se puede enseñar o que no se puede enseñar so será un del contract show y un del contract no show ok so eso es para que aprenda más o menos a identificar como lo vemos nosotros los reales este de acá entonces bueno lo que van a tomar en consideración son las casas vendidas no se van a fijar tanto en las casas activas de las casas que se están vendiendo porque no se han vendido no se han vendido pues entonces no sabemos ¿verdad? yo puedo poner mi casa usted como dueño puede decir mi casa tiene yo le he hecho muchos arreglos mi casa vale un millón de dólares porque yo le he metido mucho dinero mi familia creció ahí yo tengo 20 años con mi casa emocionalmente vale mucho exactamente puede tener un valor emocional y su casa para usted vale muchísimo pero no se ha vendido usted la puede poner un millón de dólares y como no se ha vendido pues no no se puede decir que vale un millón de dólares lo que vamos a comparar es con las casas que se han vendido eso es lo que va a tomar el evaluador ok entonces bueno vamos a ver vamos a ver aquí está la casa les voy a enseñar las fotos de la casa esta es la casa de la que estamos hablando está la 49 46 recuerden que tiene que tener un real estate para poder ver la casa no puede ir solo entonces miren esta casa con piscina todo enrejada todo enrejada que eso quiere decir que usted no tiene que tener problemas si tiene niños es la casa ideal para usted para que no tenga problemas aquí todo todo con piso estas son las cosas que quiero que ustedes vean porque lo que más va a tener en consideración un evaluador es el piso la cocina y los baños vuelvo a repetir piso cocina y baño ok si su cocina está remodelada pues lo van a tomar como remodelada si su piso está remodelado y no es alfombra si es carpeta o es piso o es madera cada uno tiene un tipo diferente de evaluación entonces refrigerador y lo demás es muy conveniente para las personas que compran la casa pues es un plus para usted pero no quiere decir que su casa valga más aunque necesariamente la casa incluye el refrigerador exactamente entonces eso es una cosa que va a tomar en cuenta las personas que están comprando la casa a la hora de comprar la casa esta tiene su laundry y tiene su baño semi semi arreglado mira su cocina tiene su granito ve que no es de lámina esta casa es de granito reciente muy recientemente hecha esta casa te digo está en venta por 235 mil en estos momentos así que si a usted le gusta esta casa está por la tropicana y la Nelly ahí la tenemos esta casa yo la conozco nosotros hicimos un pejado justo y tenía una inversión excelente también miren miren para acá esta es una muy buena inversión porque esta casa precisamente tiene un estudio tiene un estudio al lado de la casa la cual se renta por 500 dólares si usted a lo mejor 235 el pago se le hace muy ¿cuánto saldría un pago de 235 mil dólares? estamos mirando aproximadamente entre 1400 dólares por ahí 1400 dólares aproximadamente puede ser más puede ser menos pero esta persona que vive en el estudio que tiene esta casa ya le está pagando 500 dólares quiere decir que si usted le sale el pago en 1400 dólares que es todo un ejemplo puede ser más o menos 100 dólares o más si es una persona ya le está pagando 500 dólares su pago mensual de su casa con una casa con piscina con tres cuartos más dos años más y tiene su patio delante y atrás estamos hablando de que sus pagos son 900 dólares es una gran ayuda o si a lo mejor usted tiene a su suegra y la quiere tener junta pero separada y bueno y mi suegra mejor no hablamos mucho pero pero es una muy buena persona y pero es un buen lugar para poner a la suegra sí junto para que no esté inmiscuida con las cosas que tiene que tener la pareja ¿verdad? esta es producción no me metas en problema no te metas en problema mi suegra un beso para la suegra entonces bueno como decíamos ahí estamos viendo entonces una de las cosas sin embargo miren esta casa hay casas con todos los criterios que pusimos por ahí hay casas que se han vendido por ahí vendidas mira hay solo en 305 mil ok esta casa mira muy parecido a los pies cuadrados 2 mil 100 pies cuadrados pero no muchos más que este y se ha vendido entre 100 y pico millos esta casa el terreno es mucho más grande es la casa activa la casa que se está vendiendo en este momento más barata en eso que todos los demás están en contrato o se han vendido esta es la casa más barata 234 mil 990 ahí con descuento que se está vendiendo en este momento entonces cuando usted está tomando en consideración a a bueno cuánto cuesta mi casa esto es lo que tiene que ver cuál a una milla con características similares en cuanto a pie cuadrado en cuanto si es de un piso o dos pisos bueno cuánto es que se han vendido alrededor y mira esta casa es la casa activa o sea si usted compra esta casa está comprando el mejor deal a una milla alrededor punto eso es eso es como se ve entonces vamos a pasar a la presentación y bueno tenemos manténgase conectado porque tenemos una curiosidad tenemos por ahí la casa de Michael Jansson eh Juan Carlos ¿qué? ¿sobe de hacer el moonwalk? ¿qué? yo creo que Juan Carlos debería hacer el moonwalk ¿qué cosa es el moonwalk? de Michael Jansson ¿cómo que? mira no sabía cómo se hacía eso en inglés hay una cancioncita de Michael Jansson por ahí Michael mira ahí tenemos a Michael Jansson ¿saben? yo quiero ver a Juan Carlos que haga el moonwalk usted 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 sabía que Michael Jansson tenía una casa en Las Vegas y la estuvo vendiendo la estuvo vendiendo ¿la listaron? ¿está listada? ¿está listada? no no es esta la casa es que está entusiasmado por el moonwalk que nos va a hacer antes de que se termine este segmento el señor Juan Carlos el mira yo sé yo sé pero yo no voy a hacer ningún moonwalk así que si tú quieres demostrarnos tus habilidades pues la puedes puedes meter tú 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 mira yo empiezo por aquí yo empiezo por aquí y tú terminas por allá a ver a ver a ver vamos a ver por aquí vamos a ver y usted ¿llegó usted? bueno ahí está Michael Jansson usted sabía que Michael Jansson tenía una casa aquí en Las Vegas hoy se las voy a estar enseñando así que manténgase y producción si me puede buscar la musiquita de Michael Jansson curiosidades de Las Vegas pues pues tenemos los sábados ahí algunas veces curiosidades y hoy va a ser es que va a haber la casa de Michael Jansson y se estuvo vendiendo en el 2016 ¿quién le dijo? que se expiró en el 2017 van a ver imágenes ¿tiene algunas imágenes producción? rapidito no me las pongas todas ponme la primera imagen que te dé pon ahí para que vean para que tengan idea de la casa de Michael Jansson eso es un teatro o esa es la casa páramela ahí páramela ahí páramela ahí páramela ahí párala quítala perfecto eso manténgase conectado que si quieres saber las curiosidades de cuánto costó de cuántos pies cuadrados de cuántos barajes tiene de cuánto la estaba vendiendo bueno si quieres saber eso y mucho más pues manténgase conectado de eso vamos a estar hablando entonces bueno pero seguimos con cómo se le da el valor el valor a la casa a una casa y tenemos una presentación por acá tenemos aquí la presentación y nos quedamos en que en que se basa el valor porque eso fue lo que hablamos ahora ahora ¿quién ordena el aprezo o la evaluación? ¿no? en español está chiquito entonces tienes que compartirlo otra vez con el screen así es no, está bien la evaluación está en chiquito está en chiquito ¿y cómo se pone en grande? full screen o F5 está hay producción está en full está como tiene que estar a ver pon 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 la producción ahí ya me estaba diciendo que así era como estaba pues entonces pues no sé producción ahí ya me quedé pues cosas que pasan en vivo vamos a ver vamos a ver aquí nos quedamos en esta presentación apreta F5 pues F5 F5 ya lo apreté F5 mira vea la parte de arriba ahí ahí ¿todo ahí se quedó chico? pues nada pues ahí seguimos parece que estamos a tragos pues bueno ahí seguimos así después vamos a quitarle unos 50 dólares la producción por no prever fallos y fallos y ¿cómo? errores de fallos errores de fallos en vivo entonces bueno Elvira explícanos ¿por qué? ¿aí fue donde nos quedamos? ¿quién ordena la appraisal o la devaluación? ¿y por qué es tan importante el appraisal o la devaluación? mira esencialmente la devaluación se ordena con la persona que está comprando la casa con el comprador el comprador nos da permiso como banco de ordenar y empezar con el proceso del evalúo de la casa lo cual es un requisito para poder obtener el préstamo entonces se tiene que tener una evaluación de la parte del banco de nosotros para poder garantizar ese préstamo en la casa entonces si 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 está utilizando un banco si es obligado comprar a hacer una evaluación si Juan Carlos en mucho bueno no todos los casos pero la mayoría de los casos es obligado y la única razón que digo es que una persona que está poniendo mucho dinero de entre vamos a decir el 70% nada más está financiando una cantidad chica a veces el sistema nos da una excepción de no tener la evaluación de la casa entonces todo dependiendo del riesgo pero 99% del tiempo vamos a tener que pedir una evaluación entonces que pasa si yo si yo tengo el dinero cash también tengo que hacer una evaluación en esa situación es opción tuya si quieres asegurarte que la inversión que estás haciendo es algo que vale la cantidad de lo que estás comprando o si no lo quieres hacer no lo haces y precisamente eso es lo que hace el banco ¿verdad? asegura que su dinero valga que la inversión que está haciendo el lateral esté el valor que se está financiando y si los bancos que son los más millonarios lo hacen pues si usted tiene el cash y quiere comprar una casa pues por supuesto debería hacer una evaluación a menos que tenga un buen realtor y que los comparables estén bien claros porque no siempre están bien claros los comparables entonces a menos que eso no sea lo que esté pasando pues entonces si debería buscar un aspecto porque ellos tienen software y todo lo demás entonces pues si usted sabe que de antemano ya la casa vale menos que lo que usted está comprando pues para que va a comprar un evaluador pero se lo está diciendo un real estate ¿me entiende? por ejemplo esta casa si usted viene y usted tiene el cash que yo estaba enseñando para que va a estar pagando un evaluador si ya usted está viendo que los comparables son de 15 mil dólares 15 mil dólares ya producción ya nos está mandando aquí que ya llevamos casi una una hora pues entonces vamos a apurarnos un poquito porque pronto viene la rifa y vamos a hablar sobre la Michael Jackson la casa Marquillazo aquí en Las Vegas van a tener imágenes de la casa Marquillazo entonces mira ¿por qué la previso o tasación es importante para el banco y el comprador y el vendedor? bueno para el banco para nosotros es súper importante una vez más porque está esencialmente evaluando el lateral que el banco está poniendo en ese dinero entonces se está asegurando que la casa valga lo que se está pagando prácticamente esto es lo que habíamos hablado en otras palabras lo dijimos en diferentes palabras y para el comprador pues en sí para el comprador puede ser para que asegurarse de que la casa también no se esté no está comprando una casa que valga más ¿verdad? valga más exacto y el vendedor pues para el vendedor puede ser algo bueno puede ser algo malo porque hay ocasiones cuando se hace la evaluación de la casa la casa nos puede llegar más bajo de la cantidad que se está vendiendo y no se hace la transacción entonces es bueno que tenga una realidad clara de que lo cuanto se valga su casa porque mucha gente como decíamos tiene pienso que mi casa vale más porque tiene algo sentimental ¿no? sí pero bueno eso es lo que hay por eso es ¿qué pasa si el valor de la prensa llega más bajo del precio de la casa? se lo mando ya a Juan Carlos es lo que pasa a ver ahora no hay ¿qué pasa? ya entonces aquí cuando yo cuando yo recibo la evaluación de la casa se lo mando a Juan Carlos porque abre la puerta de renegociación otra vez en el contrato esencialmente bueno lo que quiere decir Elvira es que bueno el caso mío es que yo soy el real estate el banco Elvira está representando el banco y el banco le toca la negociación le toca hacer una negociación con los real estate es decir entre el comprador y el vendedor por supuesto se hace mediante un especialista y ya aquí las habilidades de negociación son las que le van a estar ayudando a usted ver entonces por lo general si el appraisal viene más bajo al final usted recuerde vuelvo con lo que le digo ni usted está obligado a comprar la casa ni el vendedor está obligado a vender la casa partiendo de ese principio entonces realmente usted quiere la casa bueno entonces vamos a llegar a un punto ahí de negociación donde se puede si es que se puede negociar entonces muchas veces lo que va a hacer el vendedor o el agente del vendedor es tratar de demostrar que realmente la casa lo vale muchas veces la persona el evaluador se puede equivocar entonces y creo que eso viene después estoy brincando pero bueno en caso de eso se puede se puede hacer un ajuste y se puede se puede quizás revalorizar lo de lo que hizo el evaluador y se vuelve a negociar en otras palabras pero bueno le vamos a hablar más de lo que puede hacer su real estate ahora qué pasa si el aprecio llega más alto del precio de la casa bueno en esa situación mira la realidad para nosotros como banco cuando le llega el valor bajo necesitamos saber si el comprador va a hacer la diferencia entre lo que se está comprando en la casa y lo que llegó el valor porque nosotros tenemos que asegurarnos de que si van a seguir adelante con el proceso de la casa que el comprador tenga los fondos para cubrir la diferencia porque nosotros nada más vamos a usar como lateral el valor de la casa punto cuando llega lo opuesto cuando llega más alto en ese en ese aspecto no se toma ninguna acción porque el contrato se puede quedar con el mismo precio exacto y el tema es que la evaluación o el evaluo lo paga al comprador por lo tanto no está obligado a enseñarle esa evaluación a la otra parte a menos que se establezca así en el contrato o en un adendum o en una contraoferta si no se establece en el contrato que yo tengo obligatoriamente que enseñarle la evaluación al vendedor entonces si la casa viene por arriba del precio pues eso es una ventaja que va teniendo el comprador que está vendiendo la casa está comprando una casa que vale más y la está comprando por descuento esa es la ventaja y bueno que es una reinspección del evaluador o quien paga y como evitarla una reinspección en la parte de nosotros se ordena cuando hay algún defecto en la casa o hay algo que no está acordado con las guías del préstamo que nosotros estamos haciendo una cosa que es muy común con un FHA es si la pintura en ciertas partes de madera se está descarapelando por afuera te van a pedir que pintes las otras cosas que son súper comunes hay tres cosas que son muy muy comunes vienen siendo las utilidades y las utilidades no están funcionando todavía en el agua la luz el gas todo eso pues también se tiene que hacer una reinspección y usualmente la persona que lo paga es el comprador pero es también negociable entre el contrato exactamente y cómo se puede evitar Almira bueno lo que yo hago para evitarlo es solamente mando un email al listing agent y con las tres cosas más populares que vienen siendo las utilidades los smoke detectors seguramente que los detectores de humos estén todos instalados en las áreas correctas y también pido que revisen el boiler o el water here para asegurarme que si tenga lo que vienen siendo las fajas en contra de terremotos para que no se vaya a caer entonces esas son las cosas más comunes que nosotros hemos mirado también aparte como le había dicho las pinturas o cositas así que pueden ser extras mira esto que es cool mira sabías que podíamos pintar ahora aquí ah eso si no lo sabía a ver aquí eso fue lo que acabas de decir el nuevo juguete el nuevo juguete entonces bueno vamos a la última la última slide porque vamos a saber de Michael Jans pronto se puede equivocar el evaluador como se puede corregir como se puede corregir una evaluación admiral usando información nueva o más actual esencialmente si un evaluador dice que el precio de la casa es cierta cantidad y nosotros estamos esperando un valor diferente entonces tenemos que mandarle evidencia de que ese valor se puede sostener con comparables adicionales por supuesto y el evaluador es una persona calificada pero también es humana se puede equivocar entonces solamente si usted cuando revise la evaluación los comparables que utilizó si no están los comparables que usted utilizó pues esa pudiera ser su herramienta bueno ya estamos casi pasados a la otra rifa pero antes profesión ya cámbiame aquí pues así es como se determina que es un appraisal ya vimos como se le hace una evaluación cuáles son los factores como se determina el valor de una casa así que por otro lado si usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto le puede ganar a su casa ese es mi trabajo y a mí no me tiene que pagar nada por decirle cuánto vale su casa o sea si usted quiere saber cuánto vale su casa cuánto le puede estar ganando pues llámame la consulta completamente gratis sin ningún tipo de compromiso puede llamar a 5 realtor y se lo recomiendo búsquese siempre el mejor busque el real el mejor y recuerde que bueno al final conmigo usted es la persona que elige el precio de la casa usted conmigo usted elige cuánto le va a pagar al realtor y cuánto es el precio de la casa ¿por qué? porque yo lo educo yo lo educo en cuánto tiene que usted la mejor decisión para usted pero usted dice cuánto va a la casa y conmigo usted dice cuánto me paga a mí cuando está en el caso del vendedor recuerde que el comprador no tiene que pagar el vendedor es el que paga al realtor que lo representa y al realtor que representa a la otra parte así que conmigo completamente la información completamente gratis y si quiere una consulta gratis de cuánto le puede estar ganando a su casa el número es 702 788 8844 consulta gratis nadie le da las cosas gratis entonces bueno vamos a pasar a la parte de la curiosidad a la parte de la curiosidad a la casa de Michael Jackson ¿sabía usted que tenía Michael Jackson en producción le encontró música de Michael Jackson? pues ahí va ponme una música de Michael Jackson porque el mira dice que va a bailar no Juan Carlos va a hacer el moonwalk el moonwalk ¿y usted está bailando ahí conmigo? ¿viste? ¿viste que también el mira le sabe? y ahí está Michael Jackson Michael Jackson fue uno de los de los mejores artistas que hubo la verdad que yo desde pequeño bueno nunca pensé vivir aquí en Las Vegas y bueno saber sobre la casa de Michael Jackson bueno enséñanos un poquito sobre la casa voy a hacer algunas curiosidades ¿cuántas cámaras tenía la casa? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? entonces bueno ahí le vamos a estar dando los datos si quiere saber cuánto cuesta voy a decirlo de último vamos a ver quién es quién adivina cuánto en cuánto bueno al final yo creo que yo creo que no se vendió cuánto querían cuánto querían porque de que cueste lo que paga el comprador ya yo creo que esta información aquí bueno bueno cuánto se vend que se quería vender en el 2016 la casa de Michael Jackson a ver si usted me adivina miren la casa aquí miren qué cosa más bonita y sabía por dónde está está por la rancho cerquita de la de la 95 rancho y 95 por ahí cerquita si ahí cerquita ahí como entre miren miren ahí está el mapa verdad miren la casa de Michael Jackson por ahí está bueno por la palomino por la palomino la rancho y la 95 por ahí está esa es la casa de Michael Jackson bueno les cuento les cuento rapidito dígame por favor comenta ahí a ver si usted cree y la adivina esta vez porque yo sé que tratamos de ponerle adivina cuánto cuesta la casa de Michael Jackson a ver si usted sabe pero bueno le voy diciendo con algunas otras cosas saben cuántos cuartos tiene la casa lo curioso no los cuartos sino los baños ¿sabes por qué Ervina? porque tal vez tiene más baños que recámaras tiene casi el doble de baño me imagino que alguien tenía problemas con la próstata y se tenía que tener un baño muy cerca porque son casas grandes 7 cuartos y 12 baños pum o había mucha fiesta yo no sé yo digo que alguien tenía problemas con la próstata que tenía que orinar cada 5 minutos y quería un baño wow mira eso 7 recámaras 12 baños si tenía un área adentro de 12 mil pies cuadrados 12 mil 138 pies cuadrados wow y aparte tenía como una casita de 3 mil 984 pies cuadrados una capilla una capilla para la celebración una capilla para la fiesta me imagino es una persona excéntrica una capilla religiosa dice producción que sabrá él bueno ahí parece que lo vio en la foto quien investigó bueno ahí dice dice que hicieron sus investigaciones entonces ahí está la capilla y eso era una capilla yo creo que es como un teatro ah mira tenía una capilla parece que wow mira tenía una iglesia yo creo ahí wow mira mira que curioso esto es la casa adentro de Marquillazo a ver si usted fuera a comprar la casa ya tenía una iglesia a lo mejor una persona bien católica la quería comprar para tener su quien quiere tener una iglesia en su casa bueno Marquillazo 74 mil pies cuadrados a toda como lote ¿cuánto? 74 mil 052 52 son casi dos 2 acres wow ahí está la música de Michael Josh miren miren la casa de Michael Josh miren la recámara ahí viene la recámara ese bar ahí wow esa es la sala el cuarto el baño la casa de qué año de qué año del 96 construida en el 96 ese baño mira ese baño wow ese baño puede ser la casa de cualquiera con dos showers con dos showers oh wow miren para qué ahí se me imagina se me imagina aquello eso bailando ahí en el shower por eso podía caminar miren tenía hasta para caminarte ahí ¿tú crees que él creó el moonwalk cuando se estaba resbalando en el baño o fue algo que creó ¿tú crees? bueno no sé yo me imagino que esta es una de las muchas casas que tiene esta no es la única casa que tiene o que tenía miren parece la fuente qué bonita wow y una iglesia ya te digo mira tiene una iglesia se habrá construido wow ahí está la casa ahí está la casa alguien me adivinó alguien dijo oye ah mira si ya ya mira alguien es muy bueno para el googleo mira nomás mira su cuadro si esto alguien está haciendo google o alguien está pasando la información por ahí ya esto por eso por eso esta vez no di el regalo no di el regalo porque era bien fácil buscarlo en google pero exactamente 95 millones 9 millones 500 mil es lo que estaba vendiéndose la casa 9 millones y Gillian Pérez por supuesto lo encontró en google rapidísimo 9.5 millones 9.5 millones wow ahí está ahí está saludos a a a a a a a a que ya puso su número pero y mira risely está conectada también compró casa con nosotros hace poquito google lo dice todo dicen cindy claro que sí así es bueno yo creo que ya viene viene siendo hora de ya se terminaron todas las fotos producción pues si ya se terminaron todas las fotos vamos a esta es la recámara principal de él bueno esto es yo lo entiendo miren para eso pero bueno ahí está ahí está la casa de Marquellazo ya lo sabía usted pues ahí en la rancho en la rancho en la charleston por ahí por ahí yo creo que está esto la 95 9 millones 9 9 9 millones 500 mil 9 millones 500 mil 7 cuartos 12 baños 12 mil de pies cuadrados dentro y 74 más de un acre casi dos casi dos acres casi dos acres sí bueno yo creo que es tiempo de rifa producción entonces rifa que usted cree tiempo de rifa pues póngalo ahí tiempo de rifa y bueno quiere comprarse una casa de Marquellazo no yo le recomiendo que no yo sabes que es que yo no me compraría una casa así de ese tamaño no eso es mucho te imaginas y no es que la vaya a limpiar ni mucho más pero es mucho problema no tengo suficiente gente para llenar esa casa Juan Cato tengo muchos hijos pero no puede llenar tú sabes cuánto cuánto eran los taxes anuales aunque él las haya pagado vamos a suponer no es menos que ese hombre tenía dinero para pagar la casa cash pero sí tenía muchas deudas también pero bueno la casa los taxes anuales son 25 mil si tú pagas esa casa cash usted tiene los 10 millones ponle 10 millones y te doy los 10 millones usted compra esa casa y tiene que pagar pagar anuales 25 mil dólares cada año 25 mil dólares por vivir aunque la tengas paga sí eso no incluye el seguro de la casa porque no creo que quieras correr el riesgo de que si algo le fuera a pasar la casa no lo vas y no tenía esa sensación me imagino que él no podía tener la sensación porque si empezaba con sus bailes y sus cosas bueno tiempo de rifa recuerden seguirnos en facebook como juancarlos carrera realtor y en youtube como juancarlos carrera y en instagram como realtor juancarlos carrera ok entonces vamos a pasar porque es tiempo de rifa y es tiempo de regalo así que pongan sus 3 números 3 números del 1 a 75 para que se regale uno de estos regalos que queda cortesía delvira rodríguez así que arriba dale vuelta producción dale vuelta elvira baila con Michael Jackson a mi se me dice como Carlos se quedó con las ganas de bailar yo si y de aquí me voy para fiesta o sea tu vamos a ver producción ¿listos? se interrumpió la señal se interrumpió la señal dice producción por ahí número 12 ¿quién tiene número 12? número 12 Dinora López Dinora López Dinora Dinora estás por ahí recuerden que si Dinora no está por ahí entonces vamos a tener que pasarle esto a otra persona entonces más le vale a Dinora que diga estoy aquí porque si no Dinora ahí está su nombre Dinora ¿dónde está Dinora? Dinora estará yendo a la casa de Marqués Yalsu se convertirá esa casa en un museo al final no la vendieron ¿qué que dijo? de la familia yo conocí yo conocí a a una persona que trabajaba ahí en esa casa ¿sí? Dinora Dinora estás por ahí Dinora Dinora tienes que bailar para poder ganarte el regalo este ¿dónde estás Dinora? ¿tú bailabas eso? entonces Dinora si no está Dinora pues entonces vamos a tener que pasarle el regalo a otra persona Dinora 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 ¿estás? me parece que Dinora está vamos entonces al conteo yo creo que sí hay bastante retraso ¿eh? vamos a esperar unos minutos quizás unos segundos más porque al parecer si hay mucho estoy viendo mucho delay en lo que es la reproducción pero está diciendo Lice por ahí Cindy que conteo y Cindy que le gusta bailar está bailando por ahí entonces bueno vamos a al conteo ya estamos listos producción y vamos a empezar y a la y con el empezamos con el dice producción que me espera porque no le voy a tener que descontar 50 toda la vez ya estoy debiendo estoy muy atrasado dice Zaira que se puede bailar Dinora dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ahí el que se quede el que se quede aquí hasta el final es el que vale porque es el que se gana el premio así que si usted se queda usted gana y entonces ¿estás listo producción? producción me tiene aquí que me tiene con el dedo me dice Marín Marín conteo 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 listo y empezamos con el 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 6 6 6 6 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 14 15 14 16 16 17 19 20 19 20 20 21 22 21 22 22 ¿Qué te gusta? Tienes tres regalos para elegir, primero hay que ver si Saira está, tenemos el black deck, el soft pad y la caserona para hacer comida frita, saqueando dice Saira, elige elige, vamos Saira dinos que es lo que vas a llevarte el día de hoy porfa, ya que te gusta cocinar, entonces vamos a darle un aplauso a Saira porque está ahí, vamos hasta el final con nosotros, Saira, Saira, ya recojo dos de una, este mismo, el wok, este mismo me encanta cocinar, dice Saira, ya recojo dos de una vez, el santén grande, felicidades pues, un aplauso por ahí, aplauso, posición, 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 mira, Lissé encontró, mira, los confetes, los confetes, ahí los puso, pues, pues felicidades Saira, ya sabes dónde es recoger, ya tienes dos regalos y eso es lo que pasa cuando usted está conectado en Facebook, está aprendiendo y está ganando, producción, bueno, ya me puedes dejar la música, porque ya nos vamos, pero bueno, pero yo miro aquí en los comentarios, Juan Carlos, que todo el mundo quiere mirarte un buen wok Y dice Roberto, dice Roberto, Saira, que felicidades para Saira, te da 15% si quieres limpiar tu carpeta o si tienes un amigo, a lo mejor se lo puedes pasar, Saira, tienes un 15% de descuento cortesía de Roberto, Roberto Rodríguez, que siempre se conecta con nosotros, usted es emprendedor, si usted tiene su propio negocio y quiere compartirlo acá, pues déjenos saber, mándenos su logotipo, mándenos su número de teléfono para nosotros ponerlo en un cartel como estos que están aquí abajo, ok, y a Roberto estamos, tenemos que hacerle el de Roberto, porque estamos en eso, So, recuerde seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram, aquí, aquí bajito, ya, como Juan Carlos Carrera, Realto, Juan Carlos Carrera o Realto, Juan Carlos Carrera, así que nos vemos, nos vemos en un próximo video, colorín colorado, este cuento se ha acabado, recuerde de que estos programas de producción, ¿cuándo nos pueden ver de nuevo? Bueno, los martes a las 10 de la mañana, los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde, 3 de la tarde a la hora de no, la verdad? Sí, lo cual lo tuve que hacer también en Google, porque no sé lo que era. Ok, bueno, busquen a Google, gracias por conectarse, disfruten este fin de semana y nosotros nos vamos, aquí nos vamos de fiesta, pues que nos invitaron a ver la pelea de bolseo, de canelo, a, pues... ¿Te gusta el bolseo? Bueno, a mí me gusta compartir, me gusta compartir, y me enviaron a tomar una margarita, pues me voy, si usted quiere comprar casa, pues llámenos y nos dejan su número, porque bueno, ya te digo, nos vamos... ¿Quiere que baile? ¡Que baile! ¡Que baile! Vamos, Juan Carlos, ¿tienes que enseñar tus blues? Sí, pues no, no, ya por ahora, por hoy yo terminé, yo voy a bailar con una margarita ahorita, nos vemos en un próximo video, chao, gracias por estar conectado, gracias, Elvira. Producción, vamos a ir a la margarita, vamos a bailar, baila usted, ¿usted baila? ¿A quien ya es o? Pero que nos pongan algo que sí, nos dejan de la... Producción, que sí, producción... Ahora sí. A ver, mira, coge el ritmo. ¿A quién le pasa el ritmo, Juan Carlos? Esto es un poco gallito óxido. Listo, está acabado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.